y ya yo ya estoy en mi canal, eh ¿me cambio? sí, ok ya, ya, ya ok ok hello, hello, canica ok can you hear me, everyone there, somebody hi, Kari ok hola, hola hi, everyone ok, let's give the people some few minutes to join vamos a darle a la gente unos segunditos para que se unan oh, thank you, canica hi, Adi hi, Daniela hola, Cris hola, hola, Raquel tengo un bicho, sí hi, Martina ok, I hope you don't mind and he's not alive, it's plastic bag, don't worry I have bigger one I'm going to show you ok, maybe you know that I love macro photography I love bags so I have some kind of real copics and I would like to use this one but my brush is really small so I have to pick the small one ok so ah, yeah they are amazing I know, I know bueno, ya veis que tengo por aquí mis bichos que me encantan quería usar este pero es muy grande porque la brochita que tenía era pequeña no puedo salir a comprar brochas ahora Silvia como que, que asco tú me has regalado uno más grande ehm así que voy a usar este pequeñito, ok es de plástico, vale no, no es un bicho real así que todos tranquilos yo no sé qué hora es Karen dice bags? really? no sí, sí sí no, no sadly I don't have a dog anymore so no problem even when we had it he didn't care ok ok I'm sorry if you are scared don't worry because I'm going to change the aspect the look of it and it will look fantastic I promise please stay with me even if you think this is a little creepy ok no, no es un bicho real es una réplica de plástico a tamaño real, vale pero está hecho en China mira, se puede quitar las alas vale está hecho en China entonces por favor quedaos aunque de momento parezca un poco asqueroso os prometo que va a quedar bonito ok so as I'm always crazy and I like to improvise I couldn't make the wall project in advance because I only have one of these Beatles como estoy muy loca y me gusta improvisar no podía hacer el bicho solo tengo uno entonces no no puedo hacer una prueba así que venga me voy a poner ya porque si no hola Michael soy kit ok so what I did was to cover my brush with white gesso and add some crackle paste just like the past week vale lo único que he hecho ha sido añadir cubrir de gesso la brocha vale era una brocha como esta de 3 cm y le puse un poquito de pasta de textura hi Sunila so uh I'm going to go as fast as I can today voy a intentar ir lo más rápido que pueda hoy I don't know why this light is bugging me hi Lisa so I'm going to paint the brush with my beautiful Lindis starburst spray that you can buy at Lindis dot com voy a pintar la brocha con mis sprays de Lindis y ya sabéis que los podéis comprar en la tienda de las manualidades ahora mi maravilloso asistente os va a dejar los links so I have some of my favorite colors tengo algunos de mis color favoritos um como opals yeah never shake your Lindis this way always side to side not up and down always side to side so the mica doesn't enter in the tube ok um no agitéis nunca los Lindis de arriba abajo siempre de lado a lado para que la mica no se meta en el tubito uh as you know I don't like to spray because the spray goes everywhere and I like to open it and use my brush ya sab oh thank you Patricia muchas gracias oh me vais a empezar a hacer llorar desde bien pronto hoy ok gracias mil gracias wow ok ok ese color era opal sea oats y este color es green with and by green this color is green with and by green yes we love Lindis thank you so much gracias muchas gracias Patricia I also have my mojito green I also have my mojito green también tengo mi mojito green este le encanta a mis amigas de la tienda de las manualidades todo el mojito es del único que se acuerdan and a little bit of open arms amethyst y este moradito que es open arms amethyst ok so let's quickly just add some brown and green and así que vamos a darle un poquito de marrón y verde y eso but I don't need to too much because I want to do this just a little bit like Tiffany style let's say because she really makes amazing projects hi Anna and I want to thank especially Tiffany and Keren for organizing this kind of hops youtube live stream because they are really a lot of fun quiero dar las gracias a mis amigas Keren y Tiffany por organizar estos hops porque realmente están muy bien son divertidos y nos tienen ahora muy entretenidos estos días so I kind of randomly adding the color Anna tienes un botón debajo del vídeo que pone compartir y si le das ahí creo que te sale la opción más y te deja elegir donde lo quieres compartir estoy añadiendo los colores así un poco al azar no pienso mucho solo quiero un poco de color porque luego el color de verdad irá en los elementos solo estoy creando un poco el fondo I'm just applying the colors just a little bit random because I don't care I just want to create some background so that's it beautiful oh that's a good place Keren ok touches of green and maybe some more brown vamos a darle un poquito más de marrón vamos a darle un poquito más de marrón ok and a little touch of purple this time I came with my happy colors esta vez sí que lo estoy haciendo con mis happy colors para que no me pase como la semana pasada y no se me haga un desastre de proyecto esperemos deseenme suerte with me some luck today ok I'm a little bit excited and accelerated I can feel it ok so that's it muy importante cierren los botes para que no se esparrame it's very important to close your spray so you are using them like I do please close them because they can fall and all the color will end up all across the table yeah happy colors forever oh thank you let's try muchas gracias Rosa remember when you dry your brush you have to be a little careful because if you go too close to the bristles they will burn and curl ok recordad cuando sequéis si estáis haciendo una brocha tened cuidado de no ir muy cerca de las cerdas porque se queman y se rizan ok 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 oh that would be amazing ok but you know ah Tim is kind of busy he is making his own life I think this evening but please stay here you can always watch Tim Hall later ok ok I'm gonna put this aside while I work on my beetle voy a dejar la brocha a un ladito mientras trabajo en el escarabajo ok I like the colors I really like them so what I'm going to do is just add some shimmer with my magicals voy a trabajar en el escarabajo mientras tanto dejo aquí la brocha a un lado y me gustan los colores del escarabajo así que lo que voy a hacer va a ser darles un poco de brillo con magicals y voy a utilizar dark chocolate truffle museum bells brown that is more like copper and rusty lantern line vale esos son los colores que voy a utilizar so for that I'm just going to use el bicho mola si si water brush vale voy a utilizar un pincel de estos que tiene depósito de agua el escarabajo me gusta gesso oh yeah el escarabajo ya lo cubrí con gesso transparente ok se me había olvidado gracias Ana so I already cover the the beetle with clear gesso so the lindies will stay ok because you know I feel more comfortable with lindies I don't want to risk today using acrylics I know nobody can understand this but you know it's my black beast acrylics bueno le puse gesso transparente ya al escarabajo si gesso clear gesso transparente para que los lindies cojan bien so I kind of trying to replicate the colors so let's see if I can do it no 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 you can't wait no no lo puedo evitar I kind of have a gift to pick them all And they never bite me or anything Mostly because they don't bite But they love me My husband knows Me encantan los bichos Siempre me han gustado Me encanta cogerlos Ellos se vienen conmigo No me muerden, no me pican Básicamente porque no pican ni muerden So Now let's add some copper Here and there And kind of blended Y ahora añadimos un poco de este color Que es como más cobrizo Para que se mezcle Los tuyos son más grandes Son los de alimenta Bueno No he tenido la suerte de encontrar Ningún escarabajo ciervo todavía Vivo Las cosas en la Sierra de Madrid No están muy bien en ese tema Pero sigo buscando Siempre podéis ir a mi Facebook Tengo en mis álbumes de fotos Un par de álbumes Con fotos en mis Con fotos de bichos en mis manos Porque es que todos me aman ¿Qué pregunta si hiciste tu trabajo con escarabajos, no? Sí, tengo tres proyectos con escarabajos Creo que tres otros proyectos con escarabajos Me lo pregunta en inglés o en español En español Ah, sí Tengo otros tres proyectos con escarabajos Dos son una especie de cosa así redondita La tapa de una caja del revés Y otro es una shadow box Ya, dejaré luego los links Abajo Dice que ese trabajo con escarabajos se llama Bacaloura Bacaloura, wow, qué bonito Me encanta el nombre Ok, let's try to add some ring here I love this because As lindies are translucent You can still see some of the background colors And I just adding like some shimmer on top Me encanta esto porque los lindies como son medio transparentes Me permiten ver el color de debajo Y así solamente añado como cierto brillo por encima Ok So this is almost done Esto ya casi está Daniela said that one Stamperia Hope will see you now for the first time Yeah, exactly On Stamperia Hope I used three of my beetles And I turned them into beautiful creatures with new wings Ok, look at this Amazing And now let's go with the wings Encuadrate un poco, Nuni ¿No estoy encuadrada? Si yo me veo, Mariel Yo me veo en la pantalla Ah, que a veces me lo traigo para mí ya Es que trabajar de pie no me gusta Me cuesta, me duele la espalda Y entonces voy al final echándome para atrás Ok Yeah I love beetles too I would like to have many, many, many So I can use them in all my projects But they are not cheap So I don't have so many Me encantan los escarabajos Me encantaría tener muchos para poder usarlos en todos mis proyectos Pero no son baratos Así que no tengo muchos ¿Estás de pie? Sí, estoy de pie Porque si no estoy de pie no puedo ver la pantalla del móvil Y no sé lo que me decís Ni sé lo que hago Porque me traería las manos para mí Para mi cuerpo Ok So Let's close this Very important again Before drying Close your Magicals Or they will fly away Muy importante de nuevo Antes de Secar Cerrar vuestros botecitos de Magicals O se volarán It's amazing How dare you I'm getting my hands Already I hate that Cristina You are sending me a whatsapp But I cannot Listen now Me estás enviando un whatsapp Chris Pero ahora no te puedo escuchar Ok Let's ¿Que ha traído su esposo? ¿Tres bots? ¿Quién se va a quedar a su esposo con las botas? Ok, ok El primero los Javis del mundo Espérate, no te oigo ¿Que dónde conseguimos estar abajo? Tiffany Oh, Tiffany I bought them In a AliExpress But I will give you the link Later I will send you Because they are not easy to find It took me Months Literally To find them Because I really love them I'm obsessed Ok So Orbiter It is ready Now I have to Glue the wings Vale El El bicho ya está Le vamos a pegar las alitas For that I'm using Heavy Body Gel From Finava Ok What's wrong with me Hoy Half of the sentence Came in English Half in Spanish Ok Valky 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 Gracias Valky Muchas gracias Eres un sol De verdad Sois unos soles Mil gracias Wow Ok It doesn't want to go inside But I make it Make it Hi Vela Ok So now it doesn't want to go inside So I have to cut this Just a little bit Yeah Karen You can But these Are real Copies They are exactly Like the real Animals That's why That's why I love them Because they are Super real I remember the first time I had them in my hands I was Trembling Because they look So So Incredibly Real Even the The Waked You know It's Incredible What an amazing Creatures There are On nature Come on Go inside Ok Thank you That's it Perfect So You see I can open I have to decide Tengo que decidir Como de abiertas las quiero Porque las se van a quedar pegadas So I think This way It's ok And now Now let's work on the composition Ok I'm not really sure But Tengo algunos elementos por aquí Para la composición I have some elements here For the composition These are made with a Die cut From Fantasy Dice Yeah And I have to decide If I want to Add some color Or leave it white I think I'm going to leave them white Because they look Really beautiful I think What do you think Guys Do I leave them white Or what I think so Yeah I'm going to leave them white Creo que los voy a dejar en blanco Porque me gusta el contraste que hace Son unos troqueles De la marca Fantasy I think Crystal is asking If the legs Are moving Um No The legs Doesn't move You can Maybe you can Force them Just a little bit But no They Thankfully They don't move Ok So Um I have an idea Of the composition So I want to add This here And maybe This here And this Like this Somewhere And I have a picture But I left it in my phone Tengo una ligera idea De la composición Así que Esperemos que Funcione bien A ver Tengo una foto En alguna parte Y esperemos que se haya Puesto En el No me lo puedo creer No está En el iPhone Ah sí Sí que está Ok Ok So Um Ah This is going to be tricky Creo que lo primero va a ser Añadir Estos Chiquitines Porque si no No los podré poner So I'm going to glue The swirls With The best glue In the world That is Cola Extra Forte Fuen Estamperia Together With The Heavy Body Gel These Are My Favorite Glues Mis pegamentos favoritos Que siempre me los preguntáis Que pegamentos uso Son Heavy Body Gel De Finaval Porque Para las cosas Que pesan Las cosas Grandes Las metálicas Me va genial Y para todo lo demás Absolutamente todo Incluso cosas metálicas También Utilizo La cola extra fuerte De estampería Que la pueden encontrar En la tienda De las manualidades Si la pasta de craquelar También la tienen En la tienda De las manualidades Ponen link Cariño Ok Llegó la hora De la marquetería Con tus vecinos So this one I want to add it here Este le voy a pegar Aquí arriba Ok To French Oh So nice Oh Thank you Ana You are so sweet Thank you so much Really I really appreciate it Thank you Wow Anytime this happens It leaves me speechless But as you said I will buy something beautiful For me Something pretty I will I will What is the word I can't find it now Spoil I will spoil Myself A bit Ok Los Los relojes Pero quiero darles Un poco de altura Entonces para eso Voy a utilizar 3D phone So I'm going to glue The I want to stick The clock But I'm using Some 3D phones Yeah Yes Karen It's Miguel Yeah You know You know that After me My friend My friend Cindy Will make A project So maybe Karen You can check If she is There somewhere Because I couldn't Talk to her today Después de mí Viene el video El directo De mi amiga Cindy Ella está En el equipo De Finaber Y en el equipo Del Indies También En el equipo Dios mío Sueno como Un equipo De fútbol Ok So let's See Yeah Like this Ok And this one A little bit higher Ok So tell me Guys Do you like Critters Bags Or Do you think They are Creepy Bueno Que decirme ¿Os gustan Los bichos O pensáis Que son Un poco Asquerosos Ay El cangrejo El cangrejo Se escapó Oh Marina A ti te gustan Es verdad Si yo te Te regalé Unos de estos ¿Verdad? Ok So that Goes there And I'm Going To glue The beetle So it doesn't Go Anywhere I'm going To use This Just To kind Of Help Him To stay Yeah So for This I'm using Heavy Heavy body Heavy body gel From Finabar You like Butterflies Yeah Butterflies Is a favorite From everyone I think But you know That there is A kind of Fobia From two butterflies Las mariposas Las mariposas Le gustan A todo el mundo Menos Unos que tienen Fobia A las mariposas Que tienen un nombre El La enfermedad El trastorno Ok Please Be a good guy And drive fast Por favor Sé un buen chico Y sécate rápido En la realidad Te dan escalofríos A mí Solo las cucarachas Pero creo que es Porque se mueven Deprisa Si se movieran Más despacio No me importarían Pero es que Se mueven Deprisa Las asquerosas Where are you Laughing with Adity I miss it Que te estás riendo Con Con Ese pegamento También está en la tienda De las manualidades Sí, sí Todo lo que estoy usando Hoy lo tienen En la tienda De las manualidades Todo, todito ¿De dónde son? ¿Nuno? ¿El qué? ¿El qué? ¿Quién lo preguntó? Moving out the scrap Ah, Dani Dime ¿De dónde son? ¿El qué? Porque no te vi la pregunta Cariño Yo tampoco El marido tampoco Te vio la pregunta No te voy a No sé Es carabajo Ah De las chinas De la china Caputina Ok I'm not very sure About this But Let's Add it somewhere else Ok You have to stay there Oh Muchas gracias Muchas gracias Mi dulce Momentos de scrap Gracias Qué linda Ok So While this is drying Mientras esto se seca I want to do something else Quiero hacer algo más Perdí la tapa Aquí Cuando untas And it looks like A little purple now And Oh Damn it I forgot to ink The edges of the clocks Se me olvidó Entintar los bordes del reloj Ok Ok I will do it later When this is dry I forgot Ok Me gusta siempre Darle un toque especial A las flores Para que no parezcan Tan Tan Como decirlo Tan potentes Tan 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 del paquete Entonces Siempre les doy Un poquito Con tinta Y lo hago Con las tintas Distress De Tinkhold Porque me encanta El toque Que le dan Marido Ahí tienes el link Ok So Just a little bit I'm sorry I have my hands dirty today Lo siento Y me ensucí las manos Es que lo odio Ok This one Is the other one Ok Pequito Paquito Grillo Se las come Fijo ¿Quién es Paquito? Pues Grillo Pero era Pepito ¿No? Ok Yeah Cindy That was Some Scientists Say That We will all Die If Beats die But you know That bees Are not The only pollinators So We really need All the little Creatures All of them We really need Them Dios mío Sí Las arañas Las arañas Mientras las ven Están bien El problema Es cuando desaparecen Y no sabes Dónde están Ese es el problema real Ok So This is This is This is Einstein Yeah I have other Or where Read that It was from Einstein But I wasn't Sure Honestly ¿Se puede hacer Feria y crear Un cuadro? Suelta Sí, claro Sí, sí Ya verás Hoy no Oh, wow Nieves Tú eres increíble Mujer Wow Me dejas loca Es que no sé Qué decirte Wow Muchas gracias Muchas, muchas gracias Thank you so much You're amazing Wow Wow Me dejas Es que no puedo hablar Es que me quedo Sin palabras Ok That's good Cindy Yeah Pollinator garden Ok Last one This way They don't look So Nude Oh Thank you So much Oh Kika Oh Thank you This Disorganized Crafter Oh Thank you Thank you So much Girl You are Amazing Wow Oh my God You make Me You make Me cry Wow Thank you Wow Thank you Thank you So much For the donations Thank you Girls I really appreciate it Muchas gracias Por las donaciones De verdad Hola La tienda De las manualidades Hola Hola Ok Yeah Exactly But we can help In our gardens You know We can always plant Some Food plants And they will come And we can be Like Butterfly Creators Ok So I have my Flowers ready And what else Do I Do I need Some leaves Of course Vamos a ponerle Algunas Hojitas Mariel Oh wow Mariel Gracias cariño Wow De verdad No tenías porqué Mi niña Muchas gracias Ok I broke it Muchas muchas gracias Mariel Ok I have some tiny lips I'm not sure I love the color Actually ¿Qué pasa? Déjame que yo me entiendo Qué graciosa eres Yeah Exactly Handmade By Lena Foeng Yeah All those Beautiful flowers Are handmade By my friend Lena Foeng You can find Find her On Instagram And you can buy them Y las tienen también En la tienda De las manualidades Vayan a la tienda De las manualidades Donde pone Flores LTM Hechas a mano Allí las pueden encontrar So I need Some little green Because Again I want To give it A little touch Yeah Just a tiny bit We are talking About praying mantis I love Mantis Are my favorite My really favorite I should Show you My photos Because I love I'm Wow You know They are super amazing Animals Together with Dragonflies Praying mantis Are incredible Machines Of nature Las mantis Religiosas Me encantan Junto con las Libélulas Son mis animales Favoritos Porque Wow Muchas gracias La tienda Ay Sois increíbles De verdad Jolines Que ya lloré Bastante Durante el vídeo De Karen Y luego Cristina Me dice Que soy Una llorona Cristina Dice Que el objetivo Hoy Es hacer A la tienda Llorar Sí Gracias Gracias La tienda Gracias A todos Ok Vamos a trabajar On el proyecto I Ok Ah 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 You know That I forgot To do Some things Because Yeah I'm sure You will cry Too Anna Because I think We are all Now Too sensitive Because Of the situation For For Us Crafters And Teachers It's hard That we have to cancel Our classes And You know I know You understand me Because You also live from this So It's not easy And When people Is Doing this Like donating And You know That maybe They have A not so easy Situation too It really means So much Gracias Laura Wow Muchas gracias Ok I'm going to show you One of my new Stencils From Zilogos This is a Spanish brand And They are making My designs And This is One of the newest Anna Don't worry Because I'm sure Everything will be fine And we will find a way If we work together Um Maybe It will not be soon Maybe We will be After summer But I think We will Find a way Yeah Let's focus on the good things You are right Ok Y este es uno de mis nuevos Stencils De Zilogos Ya saben La marca que hace Mis diseños Ellos trajeron también Han hecho también Unos diseños suyos propios Que se los voy a enseñar Porque estoy Que lo tiro hoy So These are my new Three One Is like Vintage And the other Two Are like Geometrical Este es Mi nuevo Stencil Vintage Y estos dos Son geométricos Um The beautiful Team Creative Team They make These three Amazing Designs I love this one And this Is my favorite Too Y en el equipo Creativo De Zilogos Hizo estos Tres diseños Que son súper bonitos Me encanta este Y este me alucina Que es como células So I want to use Just a little bit Tiny bit Of this one today I should have done it before But I forgot Because I go You know Emotion I forget Entonces Voy a poner aquí El stencil Le voy a intentar Poner un poquito Se me olvidó Tenía que haberlo hecho antes Pero claro Me he emocionado Me vuelvo a Majara Y se me olvidó So let's add Some gold touches Yeah I should have done it before But I don't want to Unstick Everything So let's try to add it As I can Tenía que haberlo hecho antes Pero bueno Como me emociono Y se me va la oye Me pongo a hablar Pues se me olvidó Pero Queda súper bonito And I'm using Finnaver Ising paste That I really love 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 With stencil It looks amazing Y para esto Estoy utilizando El icing paste De Finnaver Que me encanta Como queda Con los stencil Queda genial I think I'm not going To add more Eva Wow Eva Sand Eva Sand Gracias cariño You know Eva Tú siempre Me dejas los mensajes En todos mis proyectos Es que es imposible Que se me olvide tu nombre Muchas gracias Muchas gracias Ok Let me put this into water I have to run now And now let's start Gluing things together Y ahora vamos a empezar A pegar cositas Ok This is almost Yeah It's right Vamos a ver si puedo Intintar un poquito Los relojes Que desastre hoy ¿No? Un poquito Voy a sacar I'm going to dry this first I'm going to dry this first Ok So I should have done this before But Anyway If you are careful You can do it now Bueno Bueno Tenía que haber Intintado los relojes Antes Se me olvidó Porque estoy un poco De los nervios Loca hoy Así que lo voy a intentar Intintar ahora This is the tiny bit Yeah It goes well Ok Super What else What else What else do I have to do Ok So now Let's glue All this together Así que ahora Vamos a pegar Todas las florecitas Y todo esto A ver Cómo se puede Pegar Are those No These are From the Stamperia Collection And I just Fossicat Them They are From the Voyage Fantastique Collection Los relojes Los recorté De la colección De stamperia Voyage Fantastique So Let's glue Some Let's make Some composition First Vamos a hacer La composición Primero And then We glue It No no They are Paper They are Just paper That I Fossicat I Fossicat From the Collection Because I Have tons Of those Pages And I Just Fossicat Them Ok So These go Here And then Go Oh Nicky You are Please provide Company Formation Oh Yeah Don't worry Nicky I will We will Talk about It Don't worry Thank you Sweetie So I don't want To cover The clock Too much But I Think I Will Because It really Got Stuck In here Ok Yeah No What is 12 Here Is 12 Yeah This Way Beautiful I'm Not sure But We will see I'm stressed with the time You know Okay I will start Gluing Anyway Or I will I won't Have time Me estoy Estresando Así que Voy a empezar Ya a pegar Las flores Porque Si no You have to Be very careful When you glue Something On top Of lindis Because They will Reactivate Okay They will Activate The colors So You have To be Careful Why Why Is This Flower Bugging Me Okay If you Don't Want To Stay Don't Stay Doesn't Matter I hear you Typing But I don't Know What You Do Adela Join Because Of The Network Oh Okay The video Will Be Record Yeah Yeah Bella Don't Worry Because The video Will Stay In The Channel Forever And Ever If Youtube Doesn't Delay It It Will Stay Don't Worry De Fantasy El Troquel Es De Fantasy Dice Carol Carol las flores, la mayoría de estas flores las puedes encontrar en la tienda de las manualidades. Ah, Carol, ¿en inglés? ¿Se dice en inglés? Ok, Carol, las flores son construidas por mi amiga Lena, Lena Foyng. Te dejaré el link en la descripción de la descripción. Puedes encontrarla en Instagram como Lena Foyng. Ella hace maravillosas flores y puedes ponerle una orden directamente a ella. Porque ella es un artista. Están todos handmade, uno por uno. Karen, te dice que le subas un poco la brocha para arriba. Oh, sorry, thank you, Karen. El Harban, que no lea a Kika. ¿De quién es el troquel? Sí, he dicho que el troquel es de Fantasy Dice. Sí, sí, el Javi me lo ha leído, ¿eh? Y he contestado. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ok, I'll just stick on this. Luego te busco el enlace, Kika. Necesitamos alguna tienda maravillosa. Mi tienda favorita, por ejemplo, que me traiga los troqueles de Fantasy. Sería maravilloso. Y Karen pregunta, que se lo ha perdido en inglés. ¿What are the white looks? Esos son los tres ingleses. ¿The swears? Karen dice, I mean, what are the white looks? These are these die cuts from Fantasy Dice. There are two sizes, small and big, ok? Ok. I want to add this one too, because I love it. Maybe this is too pinkish. Yeah, better. Better. Oh my gosh. How I will stick this. A ver cómo pego yo esto ahora. Ok. This way. And this one goes here. Maybe. Yeah. Why not? And we need a little bit of green, you know? And these purples, I love them. I want to add them somewhere. Phantasy Dice. Yeah, yeah. Phantasy Dice. Phantasy Dice. Yeah, yeah. Phantasy? Yeah. No Dice. Ok. Dice. Dice. Dice de cortar. Troquelo. Oh, thank you, Lisa. You are so sweet. Thank you, sweetie. You are so generous, girls. Thank you. I really appreciate that you are all here watching, you know? It feels less lonely because I'm in self-quarantine since I can't remember how many weeks already. Gosh. And all the ones we have ahead. Ok. Let's add some leaves and then sew glitter. I have to run if I want to make it on time. I'm kidding. I'm not so bad this time. Jajaja. Esta vez no voy tan mal, eh? Esta vez voy un poquito mejor. En rusa dicen Phantasy Dice. Jajaja. 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 El bicho es increíble Y eso que todavía no le di la purpurina Espérense Oh, thank you so much Sonicas, thank you You are so sweet Thank you, sweetie I really appreciate it Thank you Could you tip the end of the leaf in the glue jar Instead of putting the glue of the steam I could, but I love this glue Because things doesn't go anywhere And I'm used to it Y bicho, Marta Karen Sanford discovered you a few days ago And she watched 20 videos in a row Oh, wow, thank you That's amazing Thank you so much Oh, this is starting to look so springful Don't you think so? Esto ya empieza a parecer muy primaveral, eh? I like it Thank you, thank you You are all so sweet Ya, los bichos te los quedas de todo, ya lo sé yo Tú hiciste un proyecto súper bonito con los bichos Una caja fuerte ahí, brutal Ok So, this is almost done And we need to add some little touches I hope I'm in time, yes Um... Okay, let's add some golden touches Let's add some light to the beetle Vamos a añadirle un poquito de luz Al bichito This way Wax Wax No Vintage gold Don't worry Any... De todos modos les voy a dejar todos los links en la cajita de descripción después Mi marido dice Ah, menos mal O creo que Ana también Aletheia's Journal Muchas gracias, Ana Lo acabo de ver ahí arriba Muchas gracias por la donación Gracias, de verdad Ok And now let's glue some glitter Sí, la próxima parada es en el canal de Cindy Que lo tienen ahí abajo en la cajita de descripción Y también Keren les acaba de dar el link Next stop is Cindy And you have the link there in the description box And also Keren just post the link I have four minutes for the glitter I'm using soft gloss gel from Finavar It's my favorite glue for microbeads or any kind of glitter Because it's shimmer and I like the gloss finish so it doesn't eat anything here So let's add some glitter Ok, lo puedo tirar todo Para la purpurina voy a utilizar soft gloss gel de Finavar Y mi técnica de los pincelitos Un pincel para el pegamento I use one paintbrush for the gel medium And the other one for the glitter One is dry and one is not No, no me da el tiempo Maybe I will add some more things later Here and there too Add some beautiful touches And now with the dry brush I put it in the glitter And then I tap This way I don't have a lot, tons of glitter everywhere So I just have some few Meto el pincel seco en la purpurina Y doy unos pequeños golpecitos Para que caiga poca Y no tenga todo lleno de purpurina Any kind of glitter you have Will work well like this Cualquier purpurina que tengáis Va a funcionar bien así Ok Ok Ok, one minute Me queda un minuto Son menos cuatro Oh, ok Son Ok, ok, ok Why? Four minutes I think it's enough And I have time to add some beautiful mechanicals Yeah I'm going to glue some beautiful stars from Finna Bartu Some mechanicals I have some tiny stars here That I love And I think they will work well There's some few Ahora le voy a pegar unas estrellitas de Finna Bart Porque creo que le van a quedar bien ¿Dónde está mi pegamento aquí? Ok So ¿Cómo voy de tiempo, Peque? Tres minutos Tres minutos Tres minutos Ok So Yeah So Once again I want to thank Keren For organizing this Tiffany For having the Great idea I also want to thank Ana Dabrowska Finna Bart Because You know, girl You really change How we see the world Oh Gracias, Mari Pulido Eres un amor So Thank you Thank you all For joining me today Please stay Jump to the next channel Which is Cindy And Enjoy the evening With us It's going to be Amazing Because the girls Have worked so much And this Muchas gracias Gracias I think I'm almost done Don't you think so? I think so I don't I don't See Space for anything else Creo que ya no me cabe nada más So This is it My spring Oh, gracias, Mar Muchas gracias Para la alimentación de Paquito Grillo So this is my spring Brush I think I will add some sentiment Or something maybe later But now please go to Cindy channel Creo que luego le pondré un titulito o algo Thank you, Katia Thank you Muchas gracias a todas De verdad Gracias por venir Gracias por estar Y gracias por acompañarnos todos estos fines de semana Es que me encanta hacer esto Oh, mañana A las 7 A las 6 Art Journal Y relax Conmigo En el canal de Lindis So Tomorrow If you want another class I will be doing A live class On art journaling And relax On Lindis YouTube channel So now go to Cindy's YouTube channel And see you there Girls Gracias Gracias a todas Thank you Love you girls Bye bye Ciao Gracias chicas Y chicos Que veo que Dani está por ahí Ciao ciao